Y que el mundo se acabe después Como si fuera la última vez Como si nunca fuera a amanecer Como arrastrado en un cuerpo y mal Déjate ir, no lo pienses más Bésame mucho, llega a besarme Con mis labios enciende mi pasión Bésame, en tus brazos seguras, vive Como si fuera la última vez Como si nunca fuera a amanecer Como arrastrado en un cuerpo y mal Déjate ir, no lo pienses más Bésame mucho, llega a besarme Bésame, con tus labios enciende mi pasión Bésame, en tus cascos locuras, vive Bésame mucho, nena, bésame Con mi cuerpo, tu cuerpo, tu piel Bésame, tú y yo juntos se acabe a nacer Bésame, en tus labios enciende mi pasión Y que el mundo se acabe después Bésame, en tus labios enciende mi pasión Bésame, bienvenido a ver qué tal, cómo estás Véngase por acá, vamos a platicar un poquito Bienvenido nuevamente, bueno, cantante salvadoreño Bésame, bienvenido a ver